Gracias. Gracias. Este movimiento que empezó como una huelga se convierte en una guerra en la cual el Estado tiene un enemigo poderoso, e invencible, que es el terrorismo. Mientras las élites guayacas hablan ya de la República y el Estado de Guayaquil, el Ecuador se fragmenta y se destruye. La República de Guayaquil, economista 7 y 19, independizándonos, y los cantones y provincias que quieran participar de la República de Guayaquil, separémonos definitivamente de la sierra. Allá ellos con sus problemas, nosotros con el nuestro. Bueno, nosotros Ecuador, Guayaquil, ¿cuándo ha vivido del petróleo? Guayaquil y la costa ecuatoriana ha vivido desde la agricultura, ha vivido de la industria, ha vivido de la pesca, mi querido economista. Hemos vivido del comercio. Así que no los necesitamos en un momento dado. Si les queremos comprar sus productos, pues llegamos a negociaciones con el país andino. Nosotros tenemos que separarnos, ya no queda otra situación definitivamente. No puede ser. No puede ser. Simplemente una persona, una. Claro que está apoyado por un intruso que desde afuera está que los inculca. Pero no es ahora, pues. Es todos los gobiernos el mismo cuento. Si nosotros sumamos todos los días que hemos perdido en el Ecuador, desde que esta gente se toma los carreteros o las carreteras, va y sume cuántos miles de millones hemos perdido el país. Y nosotros en la costa ecuatoriana cuánto hemos perdido definitivamente. Entonces, ¿qué se acabe esto? Hay un separatismo que hoy por hoy se justifica, mi querido economista. ¿Cuándo vamos a seguir mandándose y siendo mandados de todos estos grupos que tienen y no tienen razón en su momento? Pero por quítame esta paja. Vota el presidente en seis meses, en el año, en seis meses, en el año. Vota el presidente. Vota el presidente. ¡Vamos por el cambio! Viene con fuerza el cambio que hará mejor nuestras vidas. Cambio que haremos todos poniendo amor y alegría. Vamos con optimismo poniendo en marcha los sueños. Trabajemos unidos con muchas ganas y empeño. ¡Vamos por el cambio! Viene con fuerza el cambio que hará surgir el trabajo. Cambio que a la familia le devuelva la esperanza. Vamos con ilusión, hagamos grande esta tierra. Por un mejor futuro, por un país que prospera. Por un millón de empleos, lazo presidente. Vota todo en planchar 21-23. ¡Vamos por el cambio! ¡Vamos por el cambio! de Guayaquil. Quizás para facilitar el diálogo, si te parece, estamos a una buena distancia, nos sacamos la mascarilla mientras conversamos para que se oiga más claro nuestro diálogo. Así es, Guillermo. Yo creo que no violentamos ninguna norma a esta distancia y en esta circunstancia. Creo que puedo decirlo sin temor a equivocarme, que el Ecuador ve muy bien, que el Partido Social Cristiano, tú, creo y yo, hayamos llegado a una alianza, una alianza natural, porque hay una coincidencia de pensamientos sobre algunos temas del Ecuador. ¿Qué vale la pena compartirlo en esta conversación? Yo diría que más que natural y necesaria, es indispensable. Y partir de lo que es lo conceptual. Yo he oído con preocupación a muchos comentaristas decir que hay una gran decepción de la gente respecto a los políticos. Y yo creo que el pueblo se queda corto en esa decepción, porque hay políticos que se merecen mucho más que una simple decepción porque nos han conducido a donde estamos viviendo. En cambio, me ha preocupado oírlos decir que también hay una apatía. Y yo cariñosamente, con el respeto que yo le tengo al pueblo ecuatoriano, debo decirles que si eso fuese cierto, sería un gravísimo error. Porque si alguien es o va a ser el responsable de que esto cambie para bien, para bien de ustedes, o empeore todavía más, porque el error político, la equivocación política, el ataque al pueblo, la pobreza no tiene fondo. Siempre se puede estar peor. Y si no, iremos a Venezuela. Que más allá de calumnias, vejámenes e insultos que increíblemente seguimos recibiendo, para nosotros siempre, siempre, siempre. Primero estará el país y vamos a votar por el pueblo. Más del 60% de los ecuatorianos ha rechazado en las urnas al que no viene. No quiere continuar. No quiere más de lo mismo. ¿Cómo estás? Te cuento que las cosas están mejor en la empresa. ¿Te interesa tomar dinero? No quiere ser de Venezuela. Quería ver si podía venir a firmar el contrato laboral. Tenemos que interrumpir la ruca que estamos siguiendo hacia allá. Vecina, vecina, lo serio. Los rumores de fraude electoral. Este es el ecuador del cambio. El del empleo. El que junto va a valorar capacidad para cambiar. Debo decir, presidente, que aún no se ha consolidado. Pero con la interesa que me caracteriza, debo decir que no vamos a permitir que se consolide. Ni en Guayaquil, ni en el Ecuador. Y desde hoy mismo vamos a proceder a organizar, como sabe hacerlo el pueblo de Guayaquil, por si fuera necesario, una gigantesca movilización para desde las calles defender el derecho a la democracia. Juntos podemos más. Podemos levantarnos y cambiar. Podemos vivir en un lugar donde todas nuestras voces sean escuchadas. Estoy convencida de que si nos unimos, lo lograremos. Porque ya lo estamos logrando. Vamos a lograrlo. Con los años he aprendido... Respuesta a esta acusación... Esta conspiración comienza con Correa, continúa con mi voz, y le sigue muy poco. Llegó. Nuestro voto es el poder que tenemos como ciudadanos para el Partido Social Cristiano. Aseguró que rechazaron unas de las medidas que elazo implementa y que no van a acordar a su plan de trabajo. No es conspirar. De la vida que queremos. De las oportunidades que tendremos. Del Ecuador que merece aquí. Como usted lo ha firmado con mala fe y desesperación. Les pido de todo corazón que nos den esa oportunidad. Porque si él lo es. Votando por nosotros. El presidente también. Encontrémoslo para lograrlo. En la conversación que mantuvimos usted y yo, y usted por bastante más tiempo que yo, con Rafael Correa, jamás se habló de nada contrario a la ley y peor de la destitución de la señora fiscal general y el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia. Usted sabe que digo la verdad. ¿Por qué me llama mafioso entonces? Con ese criterio, usted también lo es. Aseguró que él no apoyará que se investigue a la familia del presidente por los Pandora Papers. Combinó al presidente de la República a probar lo que ha dicho. Mientras que desde el correísmo también rechazan las acusaciones. Es la actitud de quien no tiene cómo justificar sus errores, sus mentiras, su falta de credibilidad, falta de acción. Por su parte, Leonidas Issa reaccionó en un tuit. Dijo, rechazamos la acusación de supuesta conspiración. El presidente Guillermo Lazo cayó en pánico. Pretende gobernar desde la especulación. Desvía los Pandora Papers buscando culpables por su incapacidad para resolver los problemas económicos y llama a reprimir la reacción social. Es la respuesta que dan por ahora quienes fueron señalados como conspiradores por el presidente de la República. Uno de ellos hasta hace menos de un año. Su gran aliado. Es indispensable un verdadero presidente. Sereno, eficaz, justo y solidario. Todavía tiene tiempo para hacerlo. Pero no olviden que quien siembra vientos cosecha tempestades. Y hasta huracanes, añadiría yo. ¿Qué les hace pensar que ha triunfado la democracia? Respuesta es... El 28 de junio del 2022 es un día que no debe ser olvidado. 48 asambleístas sin espíritu de patria impidieron que se activa un mecanismo constitucional que dibujaba una salida democrática. Un principio de solución a la tragedia que representa el gobierno ilegítimo de Guillermo Lazo. 48 traidores hicieron oídos sordos del clamor de las calles. Se burlaron de los muertos que va coleccionando el banquero no solo por la represión registrada en el paro nacional, sino todos los días los asesinatos que se incrustan en nuestra vida cotidiana. Sin que el gobierno ofrezca ninguna solución estructural porque la culpa siempre es de otros. 48 miserables permitieron ayer que la grave conmoción interna para que el mundo entero observa en el Ecuador se prolongue por tiempo indefinido. No todos perdieron, claro que no. Hay una élite satisfecha que brinda a esta hora sobre el cuerpo moribundo de nuestra democracia. También están los que se frotan las manos con el pago de favores que ya está en marcha. Y la pregunta es ¿cuánto tiempo más estamos dispuestos nosotros, la inmensa mayoría, los más del 80% de ecuatorianos que reprobamos la tiranía a aceptar que este grupúsculo de oligarcas que impiden la vida digna sigan dirigiendo el país? No podemos bajar los brazos, compatriotas. Somos más la gente decente y el miedo va cambiando de bando. Hoy me siento representado por los líderes populares, el movimiento indígena a la cabeza que ha dado la lucha a las calles, arriesgándolo todo. También me siento representado por las bancadas que le dijeron no alazo en la Asamblea Nacional con unes a la cabeza, arriesgando también mucho en un marco de brutal persecución política, mediática y judicial. Política callejera e institucional en favor de los grandes intereses nacionales. Es esa la vía. Hoy me contagio de su optimismo histórico, de su valentía, de su amor de patria. Hoy más que nunca mi esperanza intacta en el enorme potencial que tiene la unidad de los de abajo. Solo unidos y organizados. Vamos a vencer. Será cuestión de tiempo. El gobierno no se puede sentar a la alcaldía con quienes pretenden secuestrar la paz de los ciudadanos. Caimartes 28 de junio Pacari Natami Gasolinata Sushu Findi Manta Apamu Gantawakunata Patzak Sakichi Runakunami Mana Hawaja Yakichiska Chaimakaipimi Fuerzas Armadas Manta Sargento José Chimarrota Yakitawanyu Chishkakuna Chaimanta Paipaguarmi Carmenta Paipaguawakuna Darley Alison Tapish Xungumanta Nanarispa Kankunawami Kaninini Xina Jata Policía Nacional Tapish Kaishu Fuerzas Armadas Manta Pish Chunga Yishka Ikunami Churirishkakuna Kashka Mayhan Kunaka Aachkajak